Trabajaremos en materia de prevención, en prevención social, también en prevención policial, trabajaremos en materia de inteligencia y por supuesto con una estrecha coordinación con la Procuraduría del Estado y con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública y procuración de justicia. El tema de control de confianza, aquí me gustaría precisar, no es un asunto de control y confianza, es un tema de control de confianza. Yo soy partidario, en su momento me tocó impulsar mejores salarios para los policías que estén mejor capacitados, que tengan un nivel académico también que les permita atender a los ciudadanos y por lo menos cubrir dos puntos de un perfil del policía, que es escuchar al ciudadano y resolverle sus problemas. El ejemplo va a estar de la cabeza hacia abajo y seremos respetuosos de las garantías, de los derechos de los policías, pero también seremos muy firmes en la aplicación de lo que está vigente. Por lo que respecta a la trata de personas, si ustedes revisan la normatividad, es un asunto del orden federal con alguna implicación en el fuero común, lo estaremos atendiendo con la Procuraduría del Estado, es un tema que en lo que corresponde a la Secretaría será de orden preventivo, pero si tenemos alguna parte que atender, la haremos con toda responsabilidad.